Aproximadamente hace unos 10 meses atrás, eh, habíamos subido la primera, primer capítulo de las perrerías de Mike versión japonés Lo cual lo dejé de subir, me acuerdo que quería hacer una serie de esta y al final se me pasó Así que el día de hoy vamos a traer lo que serían las 10 perrerías más épicas de Mike en Japón que nunca olvidarás O algo así, es que hay una serie de capítulos que les quiero mostrar, porque como dije quiero que sea serie, pero nunca lo hice Así que hoy volvemos con la serie Bueno, vamos a comenzar viendo, uy, hacía altísimo, no escucho esta increíble intro Y hacía falta, eh, algo de casi un daño ya Comenzamos subtítulos en inglés Dios, qué chillón Se escucha la voz de Mike de fondo, eh, falta de edición en esta, en esta En este beat Bueno, esto es muy raptor, eh A ver, mi pregunta es, ¿por qué esto lo hacen muy, muy, agudo? O sea, hasta a mí me, siento que me falta el aire Pero, bueno, hasta mientras el, lo que, no, no entiendo una Bueno, no entiendo nada, perdón, pero Hasta lo que veo, eh, parece que sí Está en japonés, hasta los subtítulos en japonés, aunque no leo nada Esto es puro jeroglífico para mí Pero bueno, vamos a seguir viendo, eh A ver, a ver, se expresa bien, se expresa bien, sinceramente O sea, ve el cambio de humor del personaje Y este lo crea bien con su tonalidad de voz Así que, está perfecto Esto, hay que darle un punto a esto, eh Aquí están los animales que nos mostró ¿My Crack es en el capítulo original? Me había olvidado de esta parte, eh ¿Saben qué, chicos? La verdad no entiendo nada Pero, su, es como que su tonalidad me, me pega al video Me pega a qué puede suceder O qué cosa van a, van a pasar a continuación Aunque ya me lo sé el episodio Pero es interesante escuchar cómo está en otro idioma Aunque, de por sí, no sé si será el idioma O sea, no sé si estará diciendo, eh Las cosas correctas en ese idioma Porque, vamos a ver, por ahí nos están insultando en japonés Y nosotros estamos aquí reaccionando re bien Pero bueno Dijo Timba, ¿no? Bueno, lo dijo bien su nombre Timba en español ¿Esa tortuga? Dios, ¿cómo es que daño video reaccionará a las perrerías de Maya? ¡Vamos! ¡Tú puedes! Vamos a seguir lo tenemos ya, eh ¿Me está entreteniendo? Aunque no entiendo nada ¡Vamos! Se comió el pescado, eh Bueno, ya tenemos para el almuerzo, eh Es que a nadie le gusta la comida para perro No, es que se muere Dios Eso es veneno, eh Va a acabar con el ecosistema Bueno, ya Trolli reconoció que Que soy inservible en su comida Uy, Willy Perro Me acuerdo que Ya me acabo de acordar que en este episodio Conseguíamos a Willy Perro Se escucha muy raro esta parte La verdad, no lo voy a negar A ver Bueno, a ver La verdad, este Me hace recuerdo bastante He visto muy pocas series O cosas japonesas Por así decirlo Series japonesa Me he visto una de bolivar Es que como saben Me encanta el bolivar Pero hoy me he visto una Creo que se llama Haikyuu O algo así Me he visto muy poca la verdad Pero A lo que he oído Porque lo he visto traducido al español No lo he visto en español O sea, de idioma en español Pero lo he visto en japonés Traducido al español Me logro explicar bien Y Me hace recuerdo bastante A lo que veía, eh Porque se escuchan las voces La tonalidad O sea, ese ambiente japonés No sé si me logro explicar Vamos a ver un poco más Ah, quiero adelantar Donde Ya me acuerdo de esta parte Vamos, huele perro En japonés igual es idiota Sinceramente Las voces de raptor en japonés A ver, ¿dónde está la parte donde...? Esta parte Oye, oye Que conservaron Los ladrillos de Willy Perro, eh No, sus ojitos No, Willy Perro ¿Vamos? ¿Se convence? Oigan, creo que le ponen Lo terminó comprando Creo que usan Música de fondo De De Vaya, de su región Creo No sé No recuerdo muy bien este episodio Porque hay bandas sonoras Que no me suenan Que había dentro del episodio O dentro de la banda sonora de Mike Pero Se ambienta bien Sinceramente Vamos a ver Más allá que Llega a la casa No pasa nada Uy, creo que a Willy Perro Le encanta esto, ¿no? ¡Vamos! Bien Al único que le gustó Y es partir de ahorita Donde Willy Perro Y Trollino Se llevan re bien Pero bueno Eh, chicos La verdad que Me la pasé Muy chistoso Este episodio Porque escuchar En japonés Es otro nivel Pero bueno Me encanta Compartir este contenido Con ustedes Por otro lado Quería comentarle Que esta nueva serie De video Que están viendo En batalla Que están empezando a subir Va a ser más que todo Sin voz Por el momento Trataremos de que Mike Mike Hable Hable la verdad Porque No tiene mucho sentido Pero chicos La verdad que Apoyando el canal De cualquier forma Ayudarían bastante Ya que dentro de nada También se acerca La tercera temporada De las perrerías de Mike Que también vamos a estar subiendo Información y cosas de ello Así que estar atento al canal Y una o dos veces A la semana Estaremos haciendo estreno En En Minecraft Fan O sea aquí en el canal Así que por favor Activa la campanita Para estar atento a ello Y nada Si te ha gustado el video Del día de hoy Deja tu pedazo de like Suscríbete a este canal Y activa la campanita Muy importante También comparte con tus amigos Para encontrarse más de este contenido Y sin nada más que decir Me despido Adiós Buenas Chau 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 Chau